Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Nottingham Forest ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios de Hussein Aguar. Le Kip daba esta mañana por cerrado, un fichaje que estaba encarrilado desde hace dos días, cuando el compromiso con el jugador galo era total e iba a firmar hasta junio de 2027. Sin embargo, mucho ha cambiado todo desde esta mañana y es que el Nottingham Forest ha llegado, y esto ya es oficial, a un acuerdo de 44,5 millones de libras, unos 52 millones de euros, entre un fijo y variables, por el centrocampista del Wolverhampton, Morgan Gibbs White, que está a la espera de pasar reconocimiento médico para convertirse en el decimosexto fichaje de los Trikitrees este verano. La llegada del hasta ahora futbolista del Wolves, cuyo fichaje llegaban intentando durante todo el verano, dejaría, según revela RMC Sport, en un segundo plano, la llegada de Aguar, por el que tienen que pagar unos 20 millones de traspaso al Olympique de Lyon. El Nottingham Forest superaría ya los 160 millones de euros de gasto en fichajes y aún tiene que incorporar a un lateral diestro, pretende, entre otros, a Odriozola, y un lateral zurdo tras la negativa de Alex Moreno a recalar en el conjunto británico. El internacional galo, Aguar, que tras conocer la situación actual del Real Betis con el que estaba comprometido verbalmente, lo hemos seguido aquí en el canal de forma cronológica, había aceptado negociar con los británicos y buscar una salida. Se quedaría con pocas opciones de aquí al final del mercado, con una oferta de renovación del Lyon que no ha considerado y un solo año de contrato por delante. Esto, desde luego, puede acercar y mucho a Aguar al Real Betis cuando parecía que todo estaba hecho con el Nottingham Forest. De ello vamos a hablar a continuación, de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Hay que decir que Aguar cuenta para Peter Voss y es que su única esperanza es que sigue contando como uno más para Peter Voss, que es el entrenador del Olympique de Lyon, que de hecho ya lo puso de inicio en su debut liguero ante la Chaccio, aunque luego fuera el sacrificado tras la expulsión del meta Anthony López. Y eso, evidentemente, le da margen para pensarse una solución incluso ya fuera del mercado. Y también da esperanzas al Real Betis, aunque a día de hoy todo lo que no sea inscribir a los jugadores que tiene ya en plantilla está descartado. De ello tenemos que hablar y muchísimo. Y por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave verde y blanca, de toda la actualidad en clave el Real Betis, no dudes, lo he dicho, en suscribirte porque hablaremos de fichajes y también de los partidos que va disputando el conjunto de Manuel Pellegrini. Un conjunto que tiene un objetivo, que es llegar, entre comillas, vivo a este final de mercado, que es donde se van a decidir los principales movimientos. Lo he dicho, hay mucho que hablar sobre ello. Y es que con margen salarial para haber inscrito a los seis jugadores que están a la espera y también con algo más para poder incorporar a Héctor Bellerín. Un Héctor Bellerín que en los últimos días está sonando incluso para el FC Barcelona de Xavi Hernández. Un fichaje que también tendría todo el sentido para el club azulgrana. Decir que hicimos un vídeo al respecto y que lo tendrás aquí arriba en una tarjetita por si quieres ir a echarle un vistazo. Eso sí, antes quédate aquí. Pero una salida importante en estos últimos siete días daría margen para algo más. Veremos cuál será. De ello también hemos hablado estos últimos días porque los nombres sí que hay que decir que están bastante claros y son dos. Una salida importante en estos últimos siete días, lo he dicho, daría margen para algo más y solo faltaría que ese más, en este caso Aguar, esté aún sin comprometerse con nadie y en predisposición de alcanzar un acuerdo con el Real Betis. Y ese sería el caso de renunciar el Nottingham Forest a su fichaje. Algo que puede ser, recordemos que es un equipo recién ascendido, que se ha gastado una barbaridad de dinero, 160 millones de euros para un recién ascendido. Es una barbaridad y tiene otras líneas que reforzar. La posición de Aguar ya la ha reforzado con Gibbs White, así que quizá ya no vuelven a por el Internacional francés. Ha optado por una opción muchísimo más costosa, algo desde mi punto de vista inexplicable, pudiendo contar con un jugador del nivel del Internacional galo, José Maguar. Lo he dicho, mejor para el Real Betis, mejor para el conjunto de Pellegrini. Y evidentemente, a día de hoy, la opción de Aguar por condiciones económicas es inviable, pero quedan solo 10 días de mercado y absolutamente todo puede cambiar. Mientras hay vida, hay esperanza para el Real Betis. Lo cierto es que no hay nada claro a día de hoy. El Betis, recordemos, está obligado a vender para que lleguen jugadores y son dos los nombres que están sonando principalmente, Nabil Fekir y Guido Rodríguez. Uno de los dos nombres pueden salir. Ya sabéis que desde mi punto de vista, por varias circunstancias, considero que sería mejor que salieran a Nabil Fekir, por condiciones económicas, de edad, por sus características en el campo. Creo que es mucho más complicado encontrar a un jugador del nivel de Guido Rodríguez. Entre Guido Rodríguez y su inmediato suplente hay una brecha de nivel espectacular. Mientras que si se fueran a Nabil Fekir, bueno, tienes a un tal Sergio Canales que sí que puede aceptar, puede decir sí, a tener ese liderazgo con el que cuenta Nabil Fekir en la zona del centro del campo barra media punta, aunque no jueguen exactamente en la misma posición. Igualmente, el Betis tiene talento y más aún, si llegara a Jose Mawar, Aguar, por edad y por calidad, evidentemente sería un fichaje muy necesario para el Real Betis. Puede jugar como interior, puede jugar en la media punta, precisamente más o menos se podría decir que sí que jugaría más en una posición estilo Fekir. Tiene una calidad increíble y la opción de mercado es brutal. También ha sonado para el otro equipo de la ciudad, para el Sevilla Football Club, que parece que ahora mismo precisamente tiene overbooking en el centro del campo y de hecho se está hablando de la salida de Oliver Torres, así que el Real Betis quedaría solo ante esta oportunidad desde mi punto de vista única, teniendo en cuenta que el Olympique de Lyon hizo una mala temporada el año pasado sin clasificarse para competición europea y teniendo en cuenta que finaliza contrato el verano que viene. Así que lo dicho, si sale alguien importante, pero llega Aguar, llega Bellerín y posiblemente alguien más, desde mi punto de vista, que puede haber mejor para el Real Betis de Manuel Pellegrini. Antes de que entren jugadores, por condiciones económicas, tienen que salir y desde luego que no tengo ninguna duda que habrá novedades importantes durante los próximos días. No te las pierdas, aquí las vas a tener todas. Ya para terminar, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.